Muy atentos siempre a la Sala Martín Chirino de Sanse, un espacio para soñar donde la cultura toma distintas formas. Y estos días los interesados pueden descubrir el arte de Pedro Berrón. El escultor destaca desde hace varios años con dos líneas de trabajo, la seducción por el pequeño objeto cotidiano y la pasión por la geometría y lo abstracto. El trabajo a escala denota talento y rigor con las texturas y los materiales. En lo abstracto y geométrico toma volúmenes sencillos como un cubo, un cilindro o un cono y los transforma a través de cortes y perforaciones. El escultor brinda belleza y metáforas que darán que hablar al visitante. La muestra de Pedro Berrón ya está abierta al público y se puede ver hasta el 14 de marzo de 2022 en la Sala Martín Chirino de Sanse, un lugar donde siempre hay propuestas artísticas inspiradoras. Ahora con la maestría escultórica de Pedro Berrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!